El Ministerio de Apologética San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica Presenta el Canon Bíblico Te damos gracias Padre Celestial, Padre Amado, porque nos reúnes una vez más en tu nombre Te damos gracias Señor por que nos permitas meditar estos misterios Espíritu Santo asístenos en esta noche, llénanos de ti Bendícenos Espíritu Santo para que podamos llegar a esa verdad completa Tú nos lo dijiste Señor, os daré un paráglito, un ayudador que os llevará a la verdad completa O ven Espíritu Santo y llénanos aún más, inunda nuestros corazones y nuestras mentes Para que podamos meditar, entender y compartir esta verdad Que tú dejaste a tu Santa Madre Iglesia Apostólica desde más de dos mil años Por eso Padre Celestial te damos gracias una vez más Por permitirnos meditar estos sagrados misterios Amén y Amén Santa María, ruega por nosotros En esta noche vamos a ver el tema del Canon Bíblico Es importante el tema en vista de que han surgido discusiones De los famosos siete libros De los famosos siete libros Realmente es un tema corto Que tiene muchas, mucha estadística ¿Verdad? Mucha estadística Pero que es muy importante conocer Número uno Lo primero es que la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y en arameo ¿Ok? Ese es el primer dato que usted tiene que saber Que la Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo La Biblia Católica consta de setenta y tres libros Apúntelo ahí, tema de examen Setenta y tres libros Cuarenta y seis del Antiguo Testamento Y veintisiete del Nuevo Testamento ¿De acuerdo? La Biblia Evangélica consta de sesenta y seis libros Treinta y nueve del Antiguo Testamento Y veintisiete del Nuevo Testamento O sea, que el Nuevo Testamento es igual Son veintisiete libros ¿De acuerdo? La diferencia está en los libros del Antiguo Testamento A saber, son los siguientes Tobías Esto tiene que memorizarse ¿De acuerdo? Judit Baruc Sabiduría Eclesiástico Una y dos de Macabeos Una y dos de Macabeos Ahí están Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Ahí están los siete libros También falta una parte del libro de Esther Del capítulo diez Versículos cuatro al treinta y uno Y una parte de Daniel Los capítulos trece y catorce Eso, eso lo tienen ustedes en las hojitas ¿De acuerdo? Eso lo tienen ustedes en las hojitas Vamos a dar en la historia una reseña De la Sagrada Escritura En el año Doscientos ochenta y cinco Al doscientos cuarenta y seis Antes de Cristo Antes de la venida de Cristo En Alejandría Egipto Se tenía la biblioteca más grande La biblioteca más grande del mundo antiguo A cargo del rey Ptolomeo II Filadelfo Ptolomeo II Filadelfo En Egipto de Alejandría Una versión De la Biblia completa Hebrea Hebrea Se tradujo al griego Por setenta o setenta y dos notables Estamos hablando del doscientos ochenta y cinco Al doscientos cuarenta y seis antes de Cristo Esto es importante Aquí es donde ustedes tienen que ubicarse Ustedes dicen Entre el año trescientos y doscientos cincuenta antes de Cristo Se hace una traducción al griego de la Biblia hebrea De parte de setenta notables En Egipto Ok En Alejandría Esta Biblia se llega a conocer como Alejandrina Porque fue en Alejandría También se conoce como la de los setenta La Septuaginta Ok La Septuaginta Como de los setenta Como los hebreos Fueron deportados a Babilonia ¿Se acuerdan? Por el rey Naucodonosor En ese tiempo El que El que subyugaba a los demás Imponía todo Cultura Ley Habla Entonces Se impuso el habla griega Ok El hablar griego era como decir hoy El hablar inglés ¿Verdad? Era un idioma que se estaba convirtiendo universal Entonces ellos pasaron una versión del hebreo al griego ¿De acuerdo? Esta versión de la Septuaginta Se termina de completar entre el año 250 y 125 Estamos hablando del Antiguo Testamento La versión Septuaginta Antes de Cristo ¿Verdad? 200 Es que esto es importante hermano Usted tiene que memorizarse Porque hay que dar la explicación de los siete libros ¿De acuerdo? Entonces 275 antes de Cristo Se termina de completar en el 125 antes de Cristo La versión Septuaginta Cuando Cristo se encarna Y aparece No había otra versión Que la Septuaginta ¿De acuerdo? De acuerdo Y Cristo y los apóstoles Predican con la Septuaginta Jesucristo predica Con el Antiguo Testamento Con los siete libros Esos siete libros Fueron escritos en griego ¿De acuerdo? Entonces Jesucristo predica Con toda la Septuaginta Completa Completita De hecho Hay muchas referencias Del Nuevo Testamento A la Septuaginta Muchas referencias A estos siete libros Que utilizó tanto Jesucristo ¿Verdad? Como utilizó La Iglesia Naciente La Iglesia Naciente Entonces Cristo predica Con la Septuaginta La que contiene Los siete libros ¿Ok? En la disputa De los cristianos Con el pueblo judío Ustedes saben Que el pueblo judío No aceptó al Mesías No aceptó a Jesucristo El pueblo judío Recibió un duro golpe En el año 70 Que fue la destrucción Del Templo de Jerusalén Lo que queda hoy Es el Muro de los Lamentos ¿Ah? El Templo de Jerusalén Es destruido Y como el Templo de Jerusalén Es destruido Y empieza La Iglesia Cristiana A tomar el cristianismo A tomar un gran auge Entonces empieza Una disputa Entre el pueblo judío Y el pueblo cristiano En el año 100 En Hamnia En Hamnia, Palestina Se reúnen los judíos Los maestros judíos ¿En qué año? El año 100 Después de Cristo ¿Ok? En el año 100 Después de Cristo Se reúnen Los judíos En Hamnia, Palestina Y establecen un canon Para la Sagrada Escritura Para la Sagrada Escritura Canon significa Regla Eso significa canon Regla O sea Una lista Oficial de libros Entonces los judíos Entonces los judíos El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Y todo Nada de eso es aceptado Ellos Toman cuatro puntos Que estén escritos Que estén escritos En hebreo Que estén en conformidad Con la Torah La Torah El Antiguo Testamento Que el más antiguo Sea de Esdras 400 años Antes de Cristo Para atrás ¿Verdad? Y que fueran escritos En Palestina Entonces Entonces Los judíos Son los que sacan Los siete libros Porque estaban hechos En griego ¿Verdad? Pero la Iglesia De Cristo La Iglesia De Cristo El cristianismo Sigue utilizando La Septuaginta Obviamente Los cristianos No van a usar ¿Verdad? Estaban Recuerda Están en disputa Con los judíos Más bien Están convirtiendo A judíos El cristianismo ¿Verdad? Obviamente Los cristianos No van a usar La versión judía La versión palestina Sino que la que están usando Es la Septuaginta Entera ¿De acuerdo? En el año 382 Y en todo este tiempo Viene una gran disputa La disputa es ¿Cuáles libros Son los inspirados En la Iglesia ¿Verdad? En la Iglesia ¿Cuáles libros Son los inspirados? ¿De acuerdo? Y empiezan a ver Bueno Que Primera de Pedro Que Segunda de Pedro Que las cartas de Pablo Que la Iglesia Convoca un concilio ¿Verdad? Convoca un concilio Para analizar El tema del canon Y decir ¿Cuáles libros Del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento Tenían que reunir Para ser parte De la Biblia Considerados Como inspirados Había una gran disputa Oiga Estaba el Evangelio De Pedro Estaba el Pastor De Hermas Estaba un escrito De Tomás Hay muchos escritos No crean que Que fue una tarea fácil Lo primero era Saber Si desde el principio Se leía Estamos hablando Del año 380 Después de Cristo Tome en cuenta Que el último libro De la Sagrada Escritura Se escribió Alrededor del año 100 O sea Estamos hablando De 280 años después Entonces empieza A investigar A cada uno de los libros Si Este es inspirado Este Porque este lo leyó Mi abuelito Que mi abuelito Fue discípulo del otro Que fue discípulo del otro Que llegó hasta Pedro Que el otro Fue de este De este Y entonces En esa En esa Discernimiento De la Iglesia La Iglesia Toma la decisión Y dice Esta es la lista Oficial De la Sagrada Escritura Y recopila El Nuevo Testamento El Antiguo Testamento Queda igual Con la Septuagímica Los 46 libros Y en el Nuevo Testamento Entonces Ya pone Los 27 libros Que se consideran Inspirados Eso fue El Papa Damaso I En el Concilio de Roma En el 382 Luego fue Confirmado Por los concilios De Hipona Y de Cartago Propiamente En el 393 Y en el 397 O sea A finales Del siglo Tercero Del siglo Cuarto A finales Del siglo Cuarto Se establece El canon Definitivo De la Biblia Y se cierra La revelación No se puede Incluir Ni quitar Ningún libro De la Sagrada Escritura De ahí en adelante Se empieza a utilizar Esta Biblia Hasta el año De 1517 Toda la Iglesia Cristiana Toda la Iglesia Católica ¿Verdad? Sencillamente Utilizó La Sagrada Escritura La Sagrada Escritura Que se aprobó En estos concilios ¿De acuerdo? Es importante Hacer notar Que por 12 siglos Se utilizó Esta Escritura De hecho Martín Lutero Siglio Y el otro hermano Calvino Utilizaron La Biblia Católica ¿Cuál Biblia Utilizaron? La Biblia Católica El Papa Damaso I En el año 383 Le dice a San Jerónimo San Jerónimo Era un erudito De las lenguas Semíticas Entonces San Jerónimo Le dice a San Jerónimo Que por favor Traduzca Toda la Biblia A latín Esa Biblia San Jerónimo La traduce A latín Toda la traduce A latín Y se conoce Como la Vulgata Todavía se utiliza El día de hoy Es una de las traducciones Más perfectas Que hay La Vulgata De hecho Martín Lutero Cuando hace Su traducción De la Biblia Al alemán Utiliza la Vulgata O sea Va al latín No va al griego Al arameo Al hebreo Sino que usa La de San Jerónimo Utiliza la de San Jerónimo Es bien importante Esto Otras fechas Otras fechas Importantes La Biblia Es custodiada Por la Iglesia Durante todos estos siglos Tomen cuenta que Tomen cuenta que La imprenta Se inventó En el año De 1450 Por Gutenberg Gutenberg En el 1450 Se inventa la imprenta Y el primer libro Que imprime Es la Biblia Y cual Biblia La Católica La que se recopiló Con todos los libros La primera versión Al castellano Se da en el año 1200 En el año De 1478 Se imprime La primera Biblia En castellano O sea El español Inmediatamente Después de la invención De la imprenta Aquí es donde aparece Nuestro hermano Martín Lutero Nuestro hermano Martín Lutero Aparece en el año De 1517 Entonces Martín Lutero Para poder Quitar Quitar la autoridad A la Iglesia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Martín Lutero Sabe Que la Biblia Se la debe A la Iglesia Entonces Como él quiere Separarse de la Iglesia Él utiliza El canon de Palestina Utiliza el canon De Palestina El que se construyó Cien años Después de De la venida De Jesucristo De los judíos Que estaban en disputa Con los cristianos Y ahí están Los siete libros Ahí está el problema De los siete libros Entonces Él toma El canon palestino Y quiere quitar Ciertos libros Del Nuevo Testamento Lo que pasa Es que no pudo Quería volarse La carta de Santiago Porque como él creía En la justificación Solo por la fe En la carta de Santiago Él la llamó Carta de Paja No sirve para nada No sirve para nada Es una carta de Paja Todo porque Santiago En el capítulo Versículo 17 Dice De que sirve hermanos míos Que alguien diga Tengo fe Si no tiene obras ¿Acaso podrá salvarle ¿Acaso podrá salvarle la fe? Como él creía En la salvación Solo por la fe En la justificación Solo por la fe Solo la fe salva Entonces Santiago Se le atravesaba Entonces él trató De quitar La epístola a Santiago Y agregó a la Biblia En Romanos 3.23 Él incluyó la palabra Solamente Para sostener la justificación Solo por la fe En Romanos 3.23 Diría así el texto Como él lo modificó Porque pensamos Que el hombre Justificado por la fe Sin las obras de la ley Entonces él lo puso así Porque pensamos Que el hombre Justificado por la fe Solamente Sin las obras de la ley Él solo Él solamente Porque él cree En solo vivir Aún sabiendo La prohibición Que dice Apocalipsis 22.18.19 Porque pensamos Perdón Yo advierto A todo el que escuche Las palabras proféticas De este libro Si alguno añade Algo sobre este Dios echará Sobre él Las plagas Que se describen En este libro Y si alguno Quita Algo A las palabras De este libro profético Dios le quitará Su parte En el árbol de la vida Y en la ciudad santa Que se describe En este libro Palabra de Dios Sin embargo Él lo que hace Es anotar Encima de la escritura Él no quita Físicamente Los siete libros Fueron más bien Los seguidores De la reforma Protestante Los que en el año Hasta el año De 1835 Hasta el año De 1835 Se imprime Por primera vez La Biblia Protestante Sin estos siete libros Conocidos como Deuterocanónicos Fue hasta el año De 1835 O sea Durante 15 siglos O sea Del año 380 Al año De 1800 Se utilizó La escritura Completa La revelación Completa Hasta ahí Sociedades Bíblicas Quita Los siete libros La primera Versión Bíblica Que se escribe La de Casidoro De Reina Valera Casidoro De Reina Después fue Varela Que se unió En el año De 1569 Después Cito De la reforma Protestante Y Martín Lutero Sostenía De que Cabía La duda Que como Esos libros No fueron Escritos En hebreo Sino En griego Cabía La duda Que tuvieron Los judíos En palestina Entonces Él se basó En eso Pero tamaña Sorpresa Resulta Que en Kunram Los documentos De Kunram En el mar Muerto Es un mar Salado Descubren Dentro de una Cueva Papiros Originales Papiros Originales De la Sagrada Escritura Y dentro De los libros Que encontraron Encontraron El libro De Tobit El libro De Sirac Siracida Eclesiástico El libro De Tobit Y el libro De Sirac En hebreo En hebreo Lo que hace Insostenible Esa teoría Hace Insostenible Esa teoría Una vez más La iglesia Católica Tiene la razón Y el señor Se encarga De darle la razón Entonces La sagrada Escritura Es recopilada Por la iglesia Católica Oiga Tome en cuenta Que del año Cuatrocientos A cuando se inventó La imprenta La iglesia Católica Los monjes Encerrados En sus monasterios Hacían copias Del manuscrito De la palabra De Dios Es impresionante Que se analicen Esas copias Y se vean La poca cantidad De errores Que tienen los manuscritos Con respecto A los originales Pero la iglesia Es la encargada De custodiar La palabra De Dios Con gran celo Nosotros veneramos La palabra De Dios El que decimos La iglesia Lo dice Que nosotros Veneramos La palabra De Dios Veneramos La Biblia Hemos custodiado La Biblia Se ha pagado Con sangre La Biblia Con sangre Una de las críticas Que le hacía La iglesia Es que La Biblia La tenía La iglesia Encadenada Dice Oiga Y si es cierto Porque como No existía La imprenta Entonces Los monjes Escribían La Biblia Y la encadenaban Al púlpito Para que no Se la robaran Los herejes Para que no La destruyeran Para que no Se la robaran Porque imagínese Usted lo que Costaba hacer Una copia De la Biblia Eran años Y los monjes Se dedicaban A lápiz A hacer ¿Verdad? A hacer esas copias Y entonces En cada iglesia Donde se predicaba La palabra de Dios Había una Biblia Que estaba encadenada Eso fue por unos años Nada más Por supuesto Que cuando ya vino El anje de la imprenta Entonces empezaron Empezaron a sacarse copias De la Sagrada Escritura A tal punto Que la Biblia Es el best seller El libro Más vendido En todo el mundo Ningún libro Ningún libro Es comparado Con la Sagrada Escritura Imagínese Que cuando se estaba Quemando Cuando se estaba Quemando Una librería Una librería Un monasterio En donde estaba Los papiros De la Sagrada Escritura Empezaron los monjes A correr Uy Salven a Biblia Salven a Biblia Salven a Biblia Y llega uno y dice No Salven a Jerónimo Jerónimo se la sabe De memoria Porque fue el encargado De traducirla A la Vulgata Y podemos ver Podemos ver Historias de historias De nuestros santos ¿Verdad? La iglesia católica Ama la Sagrada Escritura Escudriña La Sagrada Escritura Y permítame decirle La Biblia es católica Es un libro Recopilado por la iglesia La pregunta es ¿Cómo saben Los hermanos no católicos Que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo saben hermanos Que si ha ido a la iglesia Que la Biblia es palabra de Dios? Porque usted puede encontrar Otro libro Que puede decir Esto es palabra de Dios Usted puede encontrar Otros libros Y se han escrito muchos Que pueden decir Esto es palabra de Dios Porque un libro No diga que es palabra de Dios Significa Que sea palabra de Dios ¿Cuál es la certeza Que nosotros tenemos De que esta Biblia Es la misma palabra de Dios? O sea ¿Cómo sabe un hermano No católico Que la Biblia es la palabra de Dios? Yo le pregunté A un hermano no católico Hermano ¿Cómo sabe usted Que la palabra de Dios Es la palabra de Dios? No dice hermano Porque ahí mismo lo dice No hermano Porque lo diga No significa que sea Yo puedo decir Que soy doctor Yo puedo decir Que soy Pero que me respalda a mí Si yo soy doctor Hay un colegio Hay un colegio Que respalda El título que yo tengo Para decir que yo soy doctor Para decir que yo soy ingeniero Para decir que yo Es un colegio El que da fe De que yo digo Lo que verdaderamente es La palabra de Dios Se sabe Que es la palabra de Dios Porque está el colegio apostólico Detrás por la tradición Del magisterio de la iglesia En la iglesia católica Que ha custodiado Y que ha cuidado Esta Biblia Que tanto amamos Si no fuera Por la iglesia católica Los hermanos No católicos No sabrían Que está la palabra de Dios Por eso Los católicos No le tenemos Que tener miedo A la Biblia Porque este es Un libro católico Es un libro católico De ahí Que interpretar La Biblia Fuera de la iglesia católica Es un error Porque esta escritura Como ha sido custodiada Desde el tiempo De nuestro Señor Jesucristo Por la iglesia La iglesia católica Conoce Por la tradición Y la sucesión apostólica Todo lo que ella contiene Todo lo que ella significa En el ambiente En que se desarrolló Cómo fue que se escribió Quién la escribió Todo lo que se ha vivido Claro Si en el siglo XX Usted recibe la Biblia Cree que la Biblia Le cayó del cielo Y usted no quiere recibir Ninguna instrucción Porque usted se siente Iluminado Del Espíritu Santo Entonces Usted puede interpretar La palabra de Dios A su antojo Hay hermanos Que ven platillos voladores En la Biblia El carro de fuego Que se llevó a Ezequiel Legítimo Platillo volador Ah si Ah no sabían Ah Entonces Usted puede decir A la Biblia Usted puede hacer A la Biblia decir Disparates Y acuérdese Dogma Voy a decir dogma Bueno regla de fe La Biblia No se contradice Se complementa Ok Apúntelo hermano Porque eso es importante Por eso es que estamos Dando este tema hoy Porque de aquí en adelante Tenemos que ver La Biblia No se contradice Sino que se Complementa Si usted saca Una doctrina De la palabra de Dios Y puede tener Cierto soporte Usted puede sentir Que tiene cierto Soporte escriturístico Pero si en alguna Otra parte Contradice Lo que usted Está creyendo Entonces esa doctrina No es revelación No es una verdadera Auténtica revelación De nuestro Señor Jesucristo Porque la Biblia No se contradice Sino que se Complementa Eso es bien importante En adelante Nosotros nos vamos a basar Bueno en el Catecismo De la Iglesia Católica En la Sagrada Escritura Para seguir estudiando Todas las doctrinas De la Iglesia Pero ya es importante Poner en el marco Poner en el marco Que la Biblia Es un libro católico Que es un libro católico Que le compete La interpretación La interpretación Le compete a la Iglesia Porque Cristo Lo quiso así Eso se llama El magisterio De la Iglesia Magisterio de la Iglesia Es el Catecismo De la Iglesia Católica Está al servicio De la palabra Al servicio De la interpretación De la palabra Antes de proclamar Un dogma La Iglesia Católica Va al depósito De la fe O sea A la palabra esquita Y a la palabra Predicada Va al depósito De la fe Y ve que ese dogma No está en contra Del depósito de la fe Para poder declarar Un dogma Eso es bien importante Y en adelante Todas las doctrinas Que vamos a ver Todas van a ser bíblicas De acuerdo Así que hermano No le tenga miedo A los siete libros Para nada La pregunta es Una vez más ¿Cuál Biblia Usaría usted? La que usó Jesucristo O la que usaron Los judíos Que se separaron O que no aceptaron A Jesucristo ¿Cuál Biblia Usaría usted? Si la que usó Pablo Estamos hablando Por supuesto Del Antiguo Testamento O la que usaron Los judíos Que se separaron Bueno Que no aceptaron A Jesucristo Como el Señor Y Salvador Esa es la pregunta Ahora lo voy a decir Ahora lo voy a decir más Los hermanos No católicos Los hermanos No católicos Muchos Ya aceptan Los deuterocanónicos Muchos De hecho Sociedades Bíblicas Unidas En Adiós Habla Hoy Ponen Con deuterocanónicos Y los agrega Los pone aparte Pero los agrega Ustedes ven Adiós Habla Hoy Que es de iglesias Si Entonces ellos ponen Los deuterocanónicos Ponen los siete libros Y hay muchos hermanos Que ya se han ido A leer A investigar Sobre estos siete libros Y entonces ya han encontrado La verdad De que hay muchas referencias Del Nuevo Testamento A estos siete libros Yo aquí les dejo Cuatro páginas de referencia Que las copié aquí Estos son textos Que hacen referencia A los siete libros Del Nuevo Testamento Que hacen referencia Esos no los tienen ahí Después les entregamos una copia No sé Esta sí Si la entregamos Ah perfecto Ahí lo tienen ustedes Excelente Entonces Ahí llevan todo ese material Vamos ahí rápidamente Como tienen Como tienen estas hojitas Verdad A la cronología De la escritura De la Biblia Muy importante Muchos hermanos No católicos Creen que la Biblia Cayó del cielo Que Jesucristo Traía la Biblia Bajo el brazo No es cierto Que Jesucristo En lugar de irle a decir Vayan y prediquen Vayan y lean Lean En la escritura No La palabra de Dios Fue Predicada Ya lo vieron Ya lo vieron ustedes Hasta el año 383 O sea Cuatro siglos Sin el Nuevo Testamento Cuatro siglos Sin que se haya recopilado Todo el Nuevo Testamento Había una cartita Por aquí Una cartita Por allá Había un evangelio Por aquí Un evangelio Por allá Hasta el año 383 El Papa Damaso I Determina el canon De la Sagrada Escritura Y se produce la primera traducción A la Vulgata Entonces Tomen ustedes la cronología Esto es bien importante Vean En el evangelio El primer evangelio Que se escribe Es el de Mateo En el año 50 Después de Cristo Nótese que Jesucristo Muere en el 33 ¿Verdad? Aproximadamente O sea Estamos hablando De que el primer evangelio Se escribió 13 años Perdón ¿Cómo es mi matemática? 17 años después Me quedé en matemática 17 años después Se escribe el primer evangelio Luego se escribe La epístola A los tesalonicenses Pablo escribe A los tesalonicenses En el 52 A los filipenses En el 56 La epístola La primera de Corintios La segunda de Corintios Y Gálatas Se escribe en el 57 Tomen cuenta hermano Que lo que leímos De la Eucaristía En primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Es casi textual De lo que se lee En Mateo 26 26 Cuando Pablo predica En el 57 Y escribe Sobre la primera carta A los corintios Apenas existía Un evangelio escrito El de Mateo Ven que interesante Y ya se creía En la presencia real De Cristo en la Eucaristía En el 57 Estoy hablando 25 años después De la muerte De nuestro Señor Jesucristo Es más Todavía No había muerto Ninguno de los apóstoles Si Si Estuviera diciendo Alguna herejía A Pablo Aquel que come Indignamente Sin discernir El cuerpo y la sangre De Cristo El reo de muerte Causa de condenación Usted cree que algún apóstol No lo hubiera corregido Mira Pablo Que te pasa hombre Que estás diciendo Que estás escribiendo Todavía estaban Los apóstoles vivos Pedro y Pablo Mueren en Roma En el año 67 Y los tenemos ahí En la basílica De San Pedro Enterradito Los dos En el 57 En el 58 Se escribe La epístola A los romanos Del 61 Al 63 La epístola A los colosenses Efesios Y Timoteo En el 62 La epístola De Santiago En ese momento Santiago Ya tenía la carta A los romanos Santiago escribe Solo la fe No salva Si no la fe Malas sobras Ustedes creen Que no hubiera habido Una gran disputa Mira que si Que no Ahí está En el 64 Se escribe El evangelio De Marcos Hasta el 64 Se escribe El segundo evangelio Y la epístola De Pedro La primera carta De Pedro En el 67 La epístola A los hebreos Del 70 Al 80 Se escribe El evangelio De Lucas O sea Hasta el año 70 80 Está El evangelio De Lucas Ven que no se podía Creer En solo escritura Porque si se creería En solo escritura Como autoridad Que escritura Tenían ellos Y apenas La estaban escribiendo La autoridad Era apostólica La autoridad Era apostólica Era la iglesia Evangelio de Lucas Luego del 70 80 Los hechos De los apóstoles La epístola De Judas Y segunda De Pedro En el 95 Se escribe Bueno ya para esa época Ya habían Ya habían muerto ¿Verdad? Los apóstoles La gran mayoría De los apóstoles Unos fueron decapitados Otros fueron Bueno en el 67 Pedro Y Pablo ¿Verdad? En el 95 Se escribe El apocalipsis Lo escribe Juan Juan fue El último De los apóstoles El que murió Más viejito Porque era el más joven Él era más joven Dice la tradición Que era el más joven Fue el que se llevó A mamá María A la casa ¿Recuerdan? Eso no lo sé Fue desterrado A Patmos Aparentemente Fue de muerte natural Aparentemente ¿Verdad? No lo sé En el 95 El apocalipsis Del 96 Al 98 Se escribe El último evangelio ¿Ah? El de Juan Y las cartas De San Juan Posiblemente anteriores ¿Verdad? Al evangelio de Juan De ahí Sea del año 100 Andan esos libros En toda la cristiandad ¿Verdad? En la iglesia católica Hasta el año 383 En que el Papa Damasó primero Establece el canon oficial De la Sagrada Escritura Y deja cerrado El canon ¿Verdad? En los concilios De Hipona De Cartago En el 393 En el 397 Y de ahí en adelante Se utiliza La Sagrada Escritura Tengo por aquí Un texto De Martín Lutero A ver si lo encuentro Martín Lutero Admite Admite la autoridad De la palabra de Dios En la iglesia católica Martín Lutero lo dice Oiga como lo dice Estamos obligados A concederles Muchas cosas A los papistas Así nos decían Los católicos A los papistas Que poseen La palabra de Dios Que nosotros Recibimos de ellos Si no No sabríamos Nada de ella Martín Lutero Lo dice en el año De 1517 Por ahí así Cuando él Cuando él establece ¿Verdad? Cuando él escribe Cuando él empieza a escribir Ahí cerramos el tema Todo esto está En las grandes bibliotecas Vaya Investigue la historia Del cristianismo Vaya ¿Verdad? Vaya Investigue la historia Del cristianismo Yo le conté ¿Verdad? Que Jimmy Swagger Llegó y retó Y dijo Vayan y lean Los primeros Los primeros padres De la iglesia Los primeros cristianos Y usted ahí No va a encontrar Católicos Solo evangélicos Dijo Martín Lutero Perdón Jimmy Swagger Entonces Bob Dice Yo acepté el reto Y hoy le digo A Jimmy Swagger En el libro De asombrados Por la verdad Que yo me fui a buscar Los primeros escritos Y yo no encontré Ni un evangélico Solo católicos Dice Entonces Es importante hermano Que usted vaya A la historia Que usted no se deje O sea no se deje Por lo que le dicen Consultelo Investíguenlo Y vaya A lo profundo Así que Nos vemos Por este mismo canal Y en esta misma hora Para la próxima semana Vamos a hacer la oración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Padre Santo Padre Amado Por esta enseñanza Más que nos has regalado Te pedimos Amado Dios Que nos bendiga Gracias por darnos Tu palabra Darnos Señor Por Por permitirnos conocer Y escudriñar Las escrituras Bendícenos Señor Darnos sed Por leer tu palabra Pero más que leer Por vivir tu palabra Permítenos Señor Encontrar en estas páginas Maravillosas Señor A ti Dios hecho hombre Dios encarnado Dios que se entregó a mí Y a cada uno de nosotros Por amor Por eso queremos Conocerte más Señor Y a través de este depósito De la fe De la sagrada escritura Y de la tradición oral Podamos Señor Entrar aún más Profundamente En este misterio Maravilloso De conocerte a ti Y conocer a tu iglesia Todo esto lo pedimos Y lo agradecemos En el nombre de Jesucristo Tu Hijo Que contigo y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Santa María En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para mayor información Visite la página www.conociendolaverdad.org Y a los teléfonos 2221-5581 O 2223-91-90 Para llamadas desde el exterior Agregue el número 506 Amén 2 6 Está 4 6 7 7 12 6 10 11 Tor 14